Bueno pues, hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ampeter y este vídeo es más que nada un vídeo informativo para que deciros que mañana sábado, día 1 de febrero si no me equivoco a las 9 de la noche, hora española, si sois de latinoamérica pues buscad que hora es a las 9 de la noche, hora española pues voy a jugar con suscriptores al Modern Warfare 3, con la cuenta AmpeterV7, con la que dejaré en la descripción para los que no me hayan agregado, pues que me agreguen y es que, vamos a hacer partidas privadas de, creo que se pueden máximo 18, 20, no sé cuántos se pueden pero es que yo con mis amigos, cuando juego al Warfare 3 siempre me voy a privadas porque están muy divertidas, están muy interesantes y jugamos con unas normas de infectado que está muy, muy guapo y he pensado, joder, si ya me divierto jugando 7, imagínate, jugando 18 con estas reglas, normas, lo que queráis llamar y por eso he pensado pues jugar con todos vosotros, con todos los que tengáis el Warfare 3 a las 9 y que estéis pues os voy a invitar porque no creo que seamos más de 18 y bueno, os voy a contar ahora, voy a proceder a contar cómo jugamos de infectado para que os hagáis una idea de lo que mola, os he puesto pues de fondo unos cuantos hits de lo que juego y todo eso porque salen cosas muy guapas así que voy a contaros, es un infectado, todos van a Franco es un infectado en el cual todos van a Franco y los que no están infectados, ya sea los supervivientes, van a Franco puede ser a Quid, puede ser apuntando, puede ser lo que quiera pero tiene que ir a Franco, no se puede ni acuchillar, ni nada y los no infectados solo pueden ir a Noskov no pueden ni matar a Cuchillo, ni matar a Rojaizo, ni nada, solo a Noskov diréis, joder, Ampiter, es que es muy difícil para los infectados claro, pero es que puede matar a Noskov es que el Noskov te puede salir desde a tomar por culo o te puede salir desde a un metro, no se pero un Noskov, aunque sea muy difícil, sale siempre igualmente, poco a poco vais haciendo bullying tal que queda y la última baja tiene que ser a 360 el único que queda, pues se la tenéis que hacer a 360 como veis aquí y diréis, joder, pero es imposible, no se que pero es que con 7 ya te acosan los infectados porque se van todos a por ti y se ponen a un metro, es muy fácil hacer un 360 entonces como veis aquí os he dejado un par de fondos de un par de vídeos de clip para que veáis y es que es unas normas con las que jugamos que están muy, muy, muy divertidas no se que os parece a vosotros si queréis que lo haga pues mañana a las 9 de la noche, sábado no se, decidme si tenéis el Modern Warfare 3 si queréis jugar a estas normas que os he explicado que como digo es a Franco los no infectados van a Franco Tirador apuntando lo que quieran y los que están infectados van a Noskov es muy difícil pero acaba saliendo y son partidas de 2 minutos como mucho a lo mejor 3, no duran más y la última es a 3,60 pero pensad y si somos 18 17 tíos contra un tío me da a mí que el 3,60 va a salir prontito así que bueno no tenía nada más que contaros es un vídeo más que nada informativo para deciros que voy a jugar con vosotros voy a jugar con la cuenta de AmpeterV7 voy a jugar al Warfare 3 a privadas con este estilo de juego que la verdad es que está muy, muy guapo es maldita mente increíble así que por mi parte yo creo que no tengo nada más que contaros espero que os haya gustado la información si queréis que lo hagan mañana pues reventad el botón de likes no os pido una cantidad simplemente reventadlo y jugaré mañana con todos vosotros a este tipo de privadas y si conseguimos ser 18 jugando a esto es que mirad es increíble lo que sale mirad esta la que me hace Víctor el cabrón sinceramente te haces muchas y muchas risas no voy a grabar las voces sino que voy a grabar la partida y luego pues si eso la edito si sale algo pero bueno nada más que contaros reventad el botón de likes ponedme en los comentarios que tal os va esa hora es mañana a las 9 de la noche así que nada un saludo a todos espero que os haya gustado esta información reventad el botón de likes cabrones y nada contentaos mañana agregadme si no me tenéis y hasta la próxima chao